Anita Jones, quien nació en 1916 y murió en 2005, vivió parte de su vida en sintonía con la de Irmgard y fue su colega. A pesar de que Anita no tuvo ningún grado académico, hizo mucho por preservar los textiles indígenas de Oaxaca. El Museo del Hombre de San Diego, dirigido por Clark Everham y la curadora de América Latina Judith Green, así como miembros del museo, visitaron Oaxaca en los años 1960 y se hicieron amigos de Anita Jones. Por esta amistad fue que la colección del Museo del Hombre de San Diego fue enriquecida por la colección de Anita. Anita estuvo adquiriendo textiles en la última parte del periodo de trabajo de campo de Irmgard, mientras que Irmgard estaba enriqueciendo la colección para el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Ambas sentían que era vital adquirir y preservar la indumentaria tradicional para las generaciones futuras. En sus propias palabras, escritas en 1967 por Anita Jones, Oaxaca tiene hermosas montañas y valles, hay muchos diferentes grupos, cada uno tiene su dialecto, dice ella, diríamos ahora su lengua, tienen sus propias artesanías y algunos siguen vistiendo sus propios trajes nativos, la mayoría de ellos tejidos a mano y hechos con hilo hilado a mano. Todo esto me fascina. Yo comencé a viajar a las comunidades cuando los trajes todavía se usaban. El problema es que muchas de estas comunidades son muy difíciles de llegar, algunas solamente se llega caminando horas o incluso días. Generalmente voy por jeep, pero a veces me monto en el burro, me monto en la mula o en caballo, además de usar mis propios dos pies. Los pueblos son hermosos, son encantadores, las casas están bien espaciadas y por lo general hay macetas con plantas floreciendo y hay objetos hechos a mano que la gente usa y tienen estos objetos colgando de la pared o en las esquinas, en los rincones. Pero este estilo de vida está desapareciendo muy rápidamente. Es cita textual de una carta de Anita Jones. Aquí estamos viendo, por cierto, un trabajo de Clotilde Schondube, esto no es obra de Anita, pero es contemporáneo a su investigación. En otra carta, fechada en mayo de 1989, Anita escribe, para educar a los turistas y a otros acerca de las hermosas artesanías de Oaxaca, comencé una pequeña tienda en nuestro hotel, este hotel por cierto, ya escuchamos de él en la presentación que precedió acerca de Francis Bristol, este hotel que era el Oaxaca Course es lo que actualmente para los que vivimos aquí en Oaxaca es el Misión de Los Ángeles. Entonces, en ese hotel ella había comenzado una tienda y nos dice, en esa tienda estamos mostrando nada más tejidos y bordados de la mejor calidad. También estoy preocupada, dice Anita, que si no compro esos tejidos y esos trajes que me ofrecen, ¿qué va a pasar con ellos? Alguien más los puede comprar que realmente no esté interesado y que los corte para hacer una blusa moderna, una balda o lo que tú se te ocurra. Una vez llegó una señora educada, entre comillas, que quería comprarme uno de mis huipiles de Yalalak finos, porque ella pensó que iban a ser hermosísimos individuales, mantelitos para la mesa. Un amigo de nosotros, don Tomás McDougall, que por cierto no era americano, como escuchamos en la presentación anterior, sino que él era un escocés a mucho orgullo, y lo menciono porque tenía la disciplina y la constancia de un hombre europeo. Don Tomás McDougall me presentó a Chico Ortega, un comerciante que vendía alfileres, agujas, hilos y pantalones que él mismo cosía. Él llevaba todas estas cosas y viajaba por camión y luego caminaba a los diferentes pueblos vendiendo estas cosas. Él le compraba textiles a la colección del Museo Nacional de Antropología y también me compraba textiles a mí. Yo he viajado mucho con Chico. Cuando llegamos a una comunidad, las mujeres corren de sus casas y vienen a saludarlo como si fuera el rey quien los está visitando. Ahora se están abriendo carreteras en muchos de estos pueblos. Llegan carros, llegan trocas, o sea camiones, y ahora la gente tiene acceso a muchos bienes comerciales y mucho plástico. Qué malo, lo viejo, las artes viejas se están perdiendo muy rápidamente. Anita Jones envió una larga carta acerca de una visita a la comunidad chinanteca de Usila, en el norte de Oaxaca, el 22 de marzo de 1965. Nos habían dado el nombre de un señor allí, recomendado por Cordry, investigador de textiles, el señor Alberto González, un señor mazateco, casado con Carmen, una mujer chinanteca. Ella habla algo de español, pero la mayoría de las mujeres no habla nada de español. Visitamos algunas casas donde las mujeres estaban tejiendo huipiles nuevos para Semana Santa. Casi cada mujer en Usila estaba tejiendo. El primer día nos llegaron por lo menos cinco personas queriendo vendernos sus huipiles. Estos huipiles ahora tienen mucho hilo de seda, en realidad rayón, que forman diseños tejidos entre las franjas. Los viejos siempre tenían lana. Le dijimos a Carmen que por favor, lo que estábamos buscando era el viejo estilo de huipil con los diseños en lana y con los diseños de aves y de serpientes, que eran tan característicos de Usila, mientras que los modernos son fundamentalmente de diseños geométricos. Las mujeres de Usila tejen, pero ya no hilan. Carmen nos dijo que en Santiago Tlatepusco había huipiles muy hermosos hilados a mano todavía. Era una caminata de dos horas en una cañada, atravesando dos ríos además de varios arroyos. Finalmente llegamos a Santiago Tlatepusco. Efectivamente, todas las mujeres usan su traje blanco con rojo, con azul oscuro, con color de rosa, con lavanda, con diseños amarillos, tejidos y también con franjas rojas, hermosísimo. Otras mujeres usan huipiles blancos con diseños de decolores, embordado en punto de cruz, como ves en Valle Nacional, los diseños siendo aves y plantas que nacen de jarrones, más moderno. Carmen preguntó acerca de los huipiles. La señora grande tenía un tenate lleno de ellos, los acababa de hacer, muy hermosos también, pero yo quería el que ella traía puesto. También compré un ceñidor de hombre, tejido por la misma señora. Vimos más huipiles, los niños salieron de la escuela y las niñas vistiendo sus huipiles, hermosísimos y sin mancha. Cuánto mejor se ven de esta manera que en los vestidos, entre comillas civilizadas, que las obligan a vestir en la escuela de Usila. El maestro de Usila dice que deben de usar vestido, no huipil, porque en caso de que salgan de Usila, cuando terminen la escuela, no sentirán un complejo. Esto es ridículo, es la mejor manera para matar las viejas costumbres. Y como manualidades, a las niñas les enseñan a abordar servilletas para las tortillas en manta con punta de cruz, en vez de enseñarles a hilar y tejer. Anita escribió acerca de la gente huave en una carta que mandó en enero de 1961. Los huaves viven muy aislados, ellos hacen su vida pescando, que llevan a Tehuantepec al mercado, son gente fascinante, hacen tejidos muy, muy hermosos. El telar está hecho de bambú, se sientan sobre el suelo con el otro lado del telar amarrado a un poste. Generalmente los diseños son aves y animales acuáticos. Los mazatecos viven en el norte de Oaxaca, al norte de los cuicatecos y los chinantecos, cerca de la frontera con Puebla, algunos de los mazatecos viven en Puebla. Sus huipiles son similares en apariencia, decorados con mucho encaje, mucho listón y cosidos con una máquina de coser operada por pedales. Una mujer mazateca de Temazcal, una población establecida por mazatecos cuando fueron desplazados por la construcción de la presa. En una carta fechada el 24 de julio de 1964, Anita Jones nos dice, Chico, el señor que habíamos escuchado en una carta anterior, compró un viejo huipil muy bien tejido y una falda de Yacochi, de la zona Mije. También las cuentas y todo se parece mucho al traje de Mijistlán, pero él no pudo conseguir el rodeto que nos dijo que era negro, pero yo quiero conocer la diferencia. De otra manera no parece haber diferencia, a menos de que sea el rodete, que sería negro en Yacochi y rojo en Mijistlán, pero la señora no quería venderlo. Las señoras de Mijistlán ya no usan el traje de gala, no las culpo porque es demasiado pesado. En el mercado de Yalala, un pueblo zapoteco, vi varias mujeres con sus faldas azul verdoso y sus rodetes rojos. También hay cintas tejidas a mano que fueron adquiridas por Anita Jones en los años 1960 de Espíritu Santo Tamazulapan, en el distrito de Zacatepec, Mije, que son rojas y tienen las orillas negras. Anita Jones nos dijo que estas cintas se usaban para amarrar el cabello suelto y que en las puntas, es decir, en los extremos de la urdimbre, amarraban sus billetes. Los collares Mijes consisten de múltiples hileras de cuentas que cuelgan a manera de biberón, a manera de vivero, perdón. ¿Cómo se dice? No, como babero, no vivero, babero, cuelgan a manera de babero. Y nos dice en una carta fechada el 21 de octubre de 1971, las mujeres jóvenes que no se han casado usan el collar de Mijistlán con las cuentas colgando hacia el frente y los listones hacia atrás, mientras que las mujeres casadas usan las cuentas hacia la espalda y los listones colgando al frente. Los mixtecos son el segundo grupo después de los zapotecos, en mayor tamaño, que viven en Oaxaca. Se concentran en la porción occidental y norte del estado y algunos de ellos viven en los estados adyacentes de Puebla y Guerrero. El territorio mixteco está dividido en tres regiones, la mixteca baja, que es donde colinda Oaxaca con el estado de Puebla, la mixteca alta en la sierra y la mixteca de la costa. Los huipiles de Santiago Nuyó, en el distrito de Tlaxiaco, tienen los cuellos como ranura, no redondos. Esa ranura vertical se hace a la hora de tejer a manera de ranura de quilín. Esta técnica es una práctica antigua en México, a juzgar por el hecho de que pequeños huipiles de algodón con esta misma ranura se han encontrado en cuevas en la mixteca alta, donde fueron depositados probablemente como ofrendas. Esta es una carta de Imgart, que le dirige a Anita en octubre de 1965. En sus palabras, los huipiles de boda o de gala de Santiago Pinatepa Nacional son únicos. Para casarse, se viste el huipil pasando la cabeza por el cuello, pero los espacios para los brazos no se usan. Cuando algunas de las personas mayores se ponen el huipil, se lo ponen de lado, otras usan la misma prenda, pero con el cuello hacia el frente. Ambas modas deben haberse usado en algún tiempo en el pasado. Quizás la manera de usar la prenda esté dictada por la edad o por el rango social. A hoy, ahora, las mujeres jóvenes ya no se quieren casar con un huipil, quieren casarse con una blusa, con una chalina de seda para la cabeza. Los cotones del pueblo de Santa María Zacatepec se usan, se hacen de una manera especial con algodón, hilado y tejido a mano en un telar de cintura en cuatro piezas, con dos piezas adicionales para el frente y para la espalda y dos mangas. La sección posterior es de cuatro a cinco pulgadas más larga que la frontal. Se le hace una incisión en forma de T, un corte en forma de T en el cuello y las esquinas se doblan para atrás y se cosen. Los lados de las camisas y la parte inferior de las mangas se dejan abiertas, excepto en los puños. Se les borda una variedad de pequeños pájaros, animales, plantas, insectos y diseños geométricos multicolores en la parte superior de los lienzos del frente y de la espalda, todos distribuidos alrededor de esta apertura para el cuello en forma de B y también en las mangas. Se hace un deshilado en los hombros y también en la espalda y así como pequeñas barras transversales al frente. Anita Jones escribe que las colas para, las colas de la camisa se suben una vez que el hombre, no perdón, se usan hacia arriba mientras es soltero el hombre pero cuando se casa entonces las deja sueltas. Y cita Grace una carta, el lunes pasado Enrique de la Lanza trajo a dos hombres y a una mujer tacuates de Santa María Zacatepec vistiendo su traje en su camioneta. Ellos habían venido a la ciudad con el deseo o con la intención de vender algunos de sus productos pero Enrique no tiene dinero así que me los trajo. La mujer se veía hermosa con la jícara puesta sobre su cabeza. Yo estaba tan cansada porque estaba aquí la reina de Holanda que ni siquiera tuve ganas de sacar mi cámara fotográfica pero sí compré su jícara también compré una bolsa y compré un huipil aunque ustedes en el museo ya tienen uno yo pensé que este con sus franjas rojas tejidas y costurada con listones deberían de ustedes de tenerla en su museo. Los triquis viven en cinco pueblos y rancherías inmediatas en los distritos de Putla Tlaxiaco y Justlahuaca rodeados de mixtecos. Anita Jones escribe acerca de San Martín y Tulloso Al principio había duda si debíamos de llamarlos triquis o mixtecos le pregunté a algunos lingüistas que habían trabajado allí años atrás me dijeron que antiguamente eran triquis pero ya no hablaban la lengua triqui para nada. Este año volví a preguntar y esta jovencita me dijo que definitivamente son triquis por ello es que tienen los mismos diseños aunque sea con variaciones. Yo siempre he tenido la sensación que eran triquis porque sus guipiles tienen las mismas figuras pero más grandes. Anita Jones documentó el traje de hombre de Copala este es el viejo estilo usado por Juan Bautista de 80 años de edad quien tiene su traje completo y vive arriba del río San Juan Copala. Su mujer tejió la tela él la cortó con un machete y él hizo la costura él lava su propia ropa y también la de la mujer de la de su mujer que así es la costumbre aquí. El ceñidor del hombre se pone desde atrás hacia adelante donde se amarra y se dejan los cabos sueltos a que cuelguen y para la elegancia y para la gente que lo puede pagar se le agregan listones que cuelgan de ambas puntas. el hombre usa sus calzones de manta que son largos pero se los enrolla para arriba hasta la altura de la rodilla y son pantalones muy ajustados. Los zapotecos son el grupo lingüístico principal en Oaxaca Anita escribió acerca de los rebosos tejidos a manos en Sogocho en 1963. Las mujeres de Sogocho vienen a Tlacolula de repente de visita o a la fiesta pero nunca vienen en plan de comercio. Ellas vienen con rebosos de seda cruda para vender ocasionalmente pero en realidad es una faja porque ellas para sí para sí mismas usan rebosos blancos. Quizás de repente lleguen a vender alguno de sus rebosos blancos para tener dinero para compras. Cuando llegan a vender uno de estos rebosos será para alguien de la ciudad o para un turista pero nunca para alguna persona de otra comunidad porque ellas nunca pensarían en comprar algo que ellos son capaces de tejer para sí mismos. A menos que sea una mujer de San Antonino que la quiere revender aquí en Oaxaca en alguna tienda para turistas. Anita Jones escribió en una carta en enero de 1970 en la sierra en pueblos como San Pedro Cajonos, San Francisco Cajonos, San Mateo Cajonos las mujeres usan ceñidores de seda cruda a la cintura en parte para que se detenga su enagua pero también para que les retenga la cintura. Los turistas descubrieron estas fajas y comenzaron a usarla como rebozos, no solamente los de seda cruda pero también los de lana pero la gente de los pueblos nunca van a usar estas fajas como rebozos, únicamente para sostener la cintura y solamente en solferino o rosa mexicana. En una carta fechada el 12 de marzo de 1970 Anita nos escribe las fajas de seda, las mujeres de San Pedro y San Francisco y San Miguel Cajonos ya no usan sus trajes, nunca he visto a una mujer usando la indumentaria realmente auténtica pero me dijeron que si la usaban todavía hace varios años que se parecía al traje de Yalala, también usaban las fajas de seda. Las mujeres de Yaganiza y San Mateo Cajonos siguen usando los trajes auténticos y también usan las fajas de seda crudo, también de Sogocho, Yaganiza y Betaza, todas estas fajas son de color solferino y los gusanos de seda prácticamente han desaparecido. Anita Jones documentó su colección de textiles con fotografías y con información contribuyendo a muchas publicaciones. Sus colecciones son de más de 1300 textiles y fotografías y notas de campo de 1960 a 1994 que ahora residen en el Museo de Antropología del Museo del Hombre de San Diego. Gracias. 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 Gracias.